Muchas gracias, señor presidente. Señor Rajoy, le he estado escuchando atentamente y no ha pronunciado ni una sola palabra del tema del día, del que está en las radios, en las televisiones, en la prensa, en la calle. No ha pronunciado ni una sola palabra de corrupción. Se ha limitado a pintarnos un país feliz, pujante, la envidia de Europa. Y yo le pregunto, ¿cómo vamos a ser un país pujante y feliz con tanta corrupción? ¿Cómo vamos a ser un país feliz y pujante con esos informes que nos aporta Foesa y Caritas, con una exclusión social que afecta a 11 millones de personas? O con ese informe de la UNICEF, que en el retroceso hemos retrocedido 10 años en protección infantil? Comparece hoy con usted por el Consejo Europeo, pero hoy los ciudadanos querían que usted hablara de lo que se está hablando en todos los sitios, de la corrupción. Porque después de que su secretaria afirmara que trabajaban sin descanso, hemos visto los primeros éxitos. 51 detenidos esta semana y los principales, los peces gordos, eran cargos destacados del Partido Popular. Mire, los católicos hacen tres cosas para espiar los pecados. Se confiesan, piden perdón y hacen propósito de enmienda. Usted ayer pidió perdón en el Senado, un día antes lo hizo Esperanza Aguirre. Y ya está, ya se ha acabado todo, ya no hay más. En fin, yo creo que le faltan dos cosas muy importantes. Usted no ha confesado, usted no ha confesado todo lo que sabe de las diferentes tramas que infecta gravemente a su partido. Y no las voy a repetir aquí. Usted tampoco se ha arrepentido de su relación estrecha con diversos personajes que pueblan las portadas de los periódicos, con los que usted se hacía fotos y personajes en los que usted creía. Paco, siempre estaré a tu lado, delante, detrás, con esos ciudadanos ejemplares. Mire, termino esta parte y le digo, usted ha gobernado a golpe de decreto ley, muchos decretos leyes. Haga eso que le falta, ese propósito de enmienda. Y el viernes en el Consejo de Ministros apruebe una, una sola medida contra la corrupción. Por ejemplo, que las donaciones ilegales a su partido tributen, como tributarán las pensiones de esa gente que se dejó la piel trabajando en Francia, en Alemania y en Suiza. Con respecto al Consejo Europeo, ¿cómo quiere que le creamos cuando dice en esas conclusiones que aquí se van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que se fija como objetivo el aumento de las cuotas de energías renovables y la eficiencia energética? Si ustedes están apostando por autorizar las protecciones de petróleo, por el fracking, si ustedes continúan fomentando el uso de combustibles fósiles, por alargar la vida de las centrales nucleares, si tienen un comisario europeo que ha tenido intereses en la industria del petróleo, si ustedes han hundido a los pequeños inversores de energías renovables, si han permitido un recibo de la luz donde da igual ahorrar energía porque el consumo es una parte pequeña de ese recibo para que las grandes empresas no pierdan. Cuando la lucha contra el ébola, ¿qué me van a decir? Sí, sí, las cifras a la cooperación son tan pequeñas. Y en empleo, tres años oyendo lo mismo, tres años oyendo lo mismo para que ahora la comisión diga que los datos macro son decepcionantes, el crecimiento PIB es lento y que los niveles de desempleo son muy altos. Palabras, palabras y más palabras. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.